Historia de piratas y corsarios. Resulta que los corsarios eran piratas pero con el beneplácito de los países con los que negociaba atacar a otros y repartirse los bienes. Mira. Mira que cañones. Mira esto que es. Mira que barcos. Miran que vistas tenemos en la hostia. Mira como está la mar. ¿Eh? ¿Eh? La ventana. Y el dolaría la concha, miren. La playa que se ve allá al fondo es la andarreta. Esa playa es la andarreta. Y la otra de aquí es la concha. Joder, que bonito barco, mira. Mira que barcos. Mira, mira, mira lo que hay aquí. Mira que bayonetas auténticas de la época. Que fusiles, chaval. Estos son mosquetones o que los tíos están en el río. Que padre, chaval. Mira que escopetotas, joder. No están grandes, ¿eh? Mira, de 1750. Domingo de Gaviola, de él era, este, externo. Y esta otra, un trabuco con achispa, 1750. Oye, 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 oye. Y este, del siglo XVIII. Hostia, que larga era, ¿no? Y ese otro. Del siglo XVI, buah. Joder, que chaval. Mira más. Pistola de 1750, chaval. Pistola de 1840. Mira, esta pequeña, de 1800. Mira esta, de Plasencia de las Almas, 1780. Es que en Eibar también hacían armas. Mira un hacha. Mira que hachos más guapos. Mira que espada, chaval. Esta espada del lazo. Depósito de Museo de Santelmo. Este es de Santelmo del Museo. Mira que espada, chaval. Lo que no habrá peleado esta. Se ven los golpes y las muescas ahí de... peleas que ha habido, chaval. Mira esta también. No le ven las muescas ahí en la punta. Mira esta. Esta es del siglo XVII, chaval. Del año 1600, 1700. Mira, mira que espada, chaval. Mira esta también. Qué guapa, chaval. Del siglo XVI. Mira, estos son... dagas. Mira que dagas, chaval. Del también del Museo de Santelmo. El siglo XVI. Qué dagas, chaval. Mira, mira que espalotas. Daga de mano izquierda. Siglo XVII. Mira esta. 1804. Estas son las que utilizaban... Iturbide y esta gente. Él en México, pero estas... Quién sabe dónde. ¡Guau! Qué padre. Mira qué barco. Un corsario vasco. Un corsario vasco. Un corsario vasco. Un corsario vasco.